Hace poquitos días se finalizaron estos Juegos para Epá y para la Comanía de este año que fueron en la provincia de Chubut, en las ciudades de Eskeli y Trevelín. La verdad que una participación enorme, hermosa de nuestra delegación, deportistas de Ushuaia y Atolwin y Río Grande, que la verdad que nos han dejado muy bien representados en lo deportivo y obviamente también en su comportamiento. Unos genios y realmente lo han dado todo en esta competencia. ¿En esta competencia se obtuvo el quinto puesto en la general y también terceros y cuartos puestos en algunas que otras disciplinas? Sí, la verdad que un gran desempeño desde lo individual, muchísimas medallas de primero, segundo, tercer puesto, desde lo grupal por disciplina, también hemos tenido trofeos y podios de segundo, tercer puesto y cuarto puesto, y en la general obtuvimos el quinto puesto de las seis delegaciones de estas seis provincias, que son también un hecho relevante, digamos, disputando el cuarto puesto por igualdad de medallas doradas y a diferencia de las plateadas. Pero bueno, este lugar habla del desarrollo deportivo, del nivel que están adquiriendo nuestros deportistas, del compromiso y la responsabilidad que trabajan cada uno de los entrenadores para el desarrollo de estas disciplinas, y el nivel de estos chicos, genial, excelente. ¿Cuál es el desempeño que tuvo Tierra del Fuego en los Juegos Nacionales Evita de Invierno? Bueno, en los Juegos Nacionales Evita de Invierno también hemos tenido una gran participación, no hemos llevado una delegación completa y aún así hemos obtenido un cuarto meritorio puesto, así que también muy contento del rendimiento deportivo que ha tenido cada uno de nuestros deportistas en esta competencia, y bueno, a seguir preparando y a seguir haciendo crecer este deporte. Gracias.